Nosotros venimos porque ya hemos tenido reunión con los de acá y nos han mentido porque tenían que dar una solución ya el 5 del mes pasado y no teníamos nada. Por eso nos vemos obligados a venir acá. ¿Y se han venido con las familias completas? Sí, los chicos, bueno porque necesitamos trabajar, necesitamos comer también. Y no nos queda otro de venir. ¿Ahora están en este momento reunidos con integrantes, con cacique? Sí, hay 8 reunidos ahí. Estamos esperando que solucionen el tren. A ver qué posibilidades hay de que ustedes lo que quieren es trabajar, tener para poder alimentarse. Bueno, vemos que están con los chiquitos, con todos. Sí, bueno, venimos a llevar solución porque estamos en el tema de la salud, en el tema de la electricidad, la ruta nacional que tiene que hacerse. Y bueno... ¿Y le paso a darles trabajo a ustedes en esas obras? Y por eso venimos, para poder llevar trabajo, porque nos han mentido. ¿Qué tal? Buen día. Yo soy el representante de acá, Fernández y Cristian. Sí. Venimos a pechar por el tema de la ruta que nos prometieron el otro día con los ministros, cuando estuvimos allá en las reuniones en ATE, y se comprometieron con el clima de AC y no fue una sola máquina, no se vio más, no fue nada por el tema de la salud también que estamos acá, por la gente, por las casas también que nos prometieron a la gente, a los paisanos. Claro, vemos que se han venido con todas las familias, los chiquitos. Sí, todos, todos, chicos, todos estamos acá. Y no se movían acá hasta que los compañeros ahora pasaron, hasta que nos den una respuesta, que no nos mientan ya, ¿no? Porque nos viven mintiendo siempre que van, nos mienten, nos mienten, y ahora queremos hablar con nosotros, queremos hablar con el gobernador. ¿No han tenido problemas así de que los hayan querido correr? No, sí, vinieron, la policía está toda adentro, está, ¿no? Y bueno, acá se quedaron con los compañeros, ya estamos cansados que nos vayan, nos mientan, nos mientan, y nunca nos daban la respuesta, ¿no? ¿Son todos del norte de Tartagal? Sí, de Tartagal son. Hay gente que vive en plástico, no tenemos casa, no tenemos nada, y venimos acá a ver si nos solucionan al gobernador, ¿no? Bueno, ahora, decía, están reunidos, están esperando a ver qué respuesta tienen. Sí, estamos esperando, los compañeros ya entraron, entraron siete, entraron, y estamos esperando que salgan a ver qué novedad tienen, y si depende de lo que le digan a ellos, vamos a, como quiera, si salen con mala respuesta, vamos a quedar acá, ¿no?, hasta que nos den una solución. ¿No se van a mover de acá hasta que no tengan una solución? No, 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 vamos a mover de acá, acá nos vamos a quedar nosotros, hasta que nos den una solución, y ya no nos mientan más, ya. Bueno, ¿y cómo se arreglan ustedes? Porque acá tienen que vivir, comer, necesidades. Sí, todos los compañeros acá trajimos algo para compartir, para tener igual lo mismo. Si iremos a quedar acá hasta que llevemos algo, porque allá no tenemos nada para comer, es lo mismo que tenemos allá, que acá, es lo mismo. Bueno, esperemos de que tengan una respuesta positiva, ustedes están pidiendo trabajar, poder llevar adelante su tarea. Sí, y que cumplan allá el tema de la ruta 86, que nos prometieron, ¿no? Y que de hace cuánto, que dicen que ya está, que ya está, que lleva al salir, y nada. Eso es lo que estamos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!